Con esto así nos vamos chiquillos Muchas gracias por la invitación Somos Carnaza Esto se llama El Cantante Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De ratos amargos Y de cosas buenas Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Me para Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Carnaza Tú estás hecho Siempre con hembras Y en fiestas Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que quiere muy amor Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Y sigo mi vida De risas y penas De ratos amargos Y de cosas buenas Yo soy el cantante Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Escúchame por eso ¿Qué dice? Vamos a hablar Hoy te dedico Mis mejores regones Son mejor que lo de ayer Compárenme criticones Mis mejores regones Yo soy el carnaza Vamos a bailar No quiero un tinta Ya lo mío es cantar Hoy te dedico Mis mejores regones El prego carnaza Tío, sí señor Esas si quieran canciones Hoy te dedico Mis mejores regones Y colombor Y flores Y colombor Y flores Y colombor Hoy te dedico Mis mejores regones Hoy te dedico Mis mejores regones Hoy te dedico Mis mejores regones 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 ¡Fuerte el aplauso para Carnaza! ¡Fuerte el aplauso para Carnaza! ¡Fuerte el aplauso para Carnaza! ¡Muchas gracias! ¡Otro aplauso más fuerte! ¡Se pasaron las chiquillos! ¡Se pasaron algunas palabras! Muchas gracias a todos los que gestionaron Es un gusto, un agrado Que Rengo sea una ciudad abierta Que tenga este tipo de iniciativa En donde recibamos a nuestros hermanos Que se están allegando hacia nosotros Así que que viva Sudamérica Que viva Sudamérica Unida Que viva Rengo Gracias por la invitación Muchas gracias Álvaro Por la gestión ¡Fuerte el aplauso para Álvaro Lizana, el gestor!